El año nuevo nos traerá nuevas tristezas y por tu ausencia lloraré, mi soledad Si tú te encuentras brindando el cual es mío algún recuerdo de mi amor me llevará tal vez evoques el calor de otras caricias y con mi copa al terminal me olvidará y con los meses y los años tú no vuelves y si una gracia al cielo a mí me queda lo he perdido como dejar un día de hoy besar tus labios y estrecharte mucho a mí y si cansada de la vida mi regresa y si el destino no te da felicidad habrá una cruz en el final de tu camino serán mis brazos que por ti esperan que estar y con los meses y los años tú no vuelves y si una gracia al cielo a mí me puede dar te esperaré como regalos y adentro besar tus labios y estrecharte junto a mí y si cansada de la vida mi regresa y si el destino no te da felicidad habrá una cruz en el final de tu camino serán mis brazos que por ti esperan que estar salen salen aplaudan, te toca tu perro salen a ver, otro, estamos invitando a todo niel de una vez, otro, ¿ where quieres, otro? bueno bien ¡Gracias!